¿Cuáles son las carencias que he visto cuando te dicen que te vas a quedar embarazada y vas a tener, solo te hablan de lo maravilloso, pero de lo difícil nadie te ha informado. Tuve un hijo por cesárea porque no dilataba cero, entonces no porque quería, no, no, porque no dilaté nada hasta el final y me tuvieron que hacer cesáreas en el último momento. Entonces nadie te habla de la recuperación de eso. Nadie te habla que te queda una tripa que, o sea, yo he hecho deporte toda la vida, una tripa plana. Ahora olvídate, o sea, eso ya es imposible de conseguir. Todas estas cosas y el cambio de una mujer físicamente, nadie, o sea, perfectas hay las que vemos en la tele, ¿sabes? O sea, esas que me imagino que tendrán 50 servicios para que estén planísimas, pero las que no, pues tenemos que comernos esto con patatas. Y nadie nos habla de esas cosas, de lo difícil que es esto, de todo esto, ¿no? Entonces a mí eso, aceptar mi cuerpo me ha costado mucho, mucho, y me cuesta todavía muchísimo. Ahora ya lo llevo mejor, digo, ya mira, ya está, ha pasado dos años y ya pasa, ya paso, ¿no? Pero eso me ha costado mucho, mucho. ¿Qué cosas buenas? Pues, hombre, el criar un niño es algo, yo a veces me quedo mirando y digo, pero esto es nuestro, o sea, solo ese segundo de pensar esto es nuestro, me parece lo más grande del mundo. O sea, que me empiezas a pensar así, esto, ya llevamos dos años y pico con esta personita en casa, ese momento es el mejor, ese. Yo creo que eso es las cosas buenas y que creces con ello, ¿no? Con él, o sea, vas aprendiendo cosas y esto, pero queda como muy bonito decir esto. Para mí es lo más bonito ver el ser que está ahí y dices, esto es nuestro, o sea, esto ha salido de nosotros. Esto es, o sea, esto es cuando, hombre, eso todos tenemos, en el que las cosas que has visto y dices... Y luego, tate, caes en lo mismo, tate, caes en lo mismo, en el que le obliguemos a comer cuando no come, o sea, mi hijo ya ha venido de la Icastola, que estamos en adaptación, que no ha comido nada, ya es el segundo día. Yo tendrá que comer, voy a hacer lentejas, no sé qué, no sé cuántos, y creo que como madre tendría que decir, no comes hoy, vale, pues te vas a las siestas y mañana, porque si no vas a identificar seguramente la próxima vez que vengas, en el que como en casa me van a dar de comer, es esto. Pero casi antes de venir aquí le he obligado a comerse las lentejas al niño. Y estas cosas que debería hacer mi madre y le pondría por las nubes a la ma, pues las haces tú. Y las hacemos porque creo que lo hacemos inconscientemente. Y te paras a analizar después de haberlo hecho. Quiero quitarme la presión esta de que no nos identifiquemos lo que nosotros no hemos sido en nuestros hijos. O sea, porque yo siempre digo que muchas veces los padres queremos escribir el libro de nuestros hijos antes de que hayan nacido. Mi hijo va a nacer, le voy a llevar a la mejor escuela del mundo, luego espera que a los seis años le voy a apuntar en inglés, luego no sé qué, y luego, pero qué presión. O sea, que la vida no sabemos cuánto va a durar, igual dura 80 años, 90 años o lo que dure, pero es que es una. Entonces he aprendido en el que quiero transmitir eso a mi hijo y que lo que elija estará bien, estará bien. Que lo elije ella, él o ella. O sea, yo creo que sí que insistiría en el que las mujeres no tenemos que tener la presión de ser una supermadre. O sea, esto es una carga que traemos de herencia de nuestras madres por la generación que somos y creo que no tenemos que tener esto. Porque tenemos que cambiar esa mentalidad para que creo que encontremos nosotros, nosotras, nuestra felicidad de hacer lo que, bueno, por nosotras algo que al final, que la crianza no es solo el hijo, la crianza es una familia y la crianza es que tú también como madre te sientas bien. Gracias.